En un decreto para reducir el IVA del aceite, sí, estas cosas que se sacan ellos como los conejos de una chistera, el PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto, esto es fuerte, ¿eh? ¿Verdad que sí? Miren, al tiempo el trilero aprovecha una ley de igualdad para quitarle atribuciones al Senado, como les he contado anteriormente. Más cambia puestos en la Fiscalía para amnistiar a toda prisa. El tío no tiene límites, no los tiene. Y si los tiene, los traspasa de continuo. Tras firmar un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que llevamos toda la semana con el temita, el sanchismo dijo que a lo mejor cambiaba y que en cualquier caso podía cambiar, solo cuando Europa, según me cuentan, le dijo que menos estupideces que Bruselas también había intervenido y con ella no se jugaba. En fin, al tiempo el gobierno, insisto, aprovecha esta semana y en primer lugar, en un decreto para reducir el IVA del aceite, el PSOE modifica la ley para amnistiar a Puigdemont. Esto es así. Es lo que decía yo antes de los gatitos, ¿no? Una ley para cuidar gatitos y te cuelan lo que sea. Pues ahora en una ley para bajar el IVA del aceite de oliva, que por cierto, a ver si se entiende el chiste en televisión, pero a lo mejor lo de quitar el IVA al aceite de oliva es que es aceite de ol. Y ya está. Porque eso sería también muy Sánchez la cosa, ¿no? Pues ahí nos cuelan la amnistía a Puigdemont. Es que esto es un fraude de ley como una casa. Y si Cándido con de Pompido no estuviese al frente del constitucional, es que esto nos causaría hilaridad. No nos la causa porque está Cándido con de Pompido. A mí me encantaría ver cómo se mezclan churras con merinas de esa manera. El que lo haga, luego el redactor tiene que ser un artista, porque mientras se está escribiendo sobre el aceite, meter a Puigdemont en la amnistía hay que hilar muy fino. Es un crack, ¿eh? Sujétame el cubata dos veces. La literatura como literato tiene que ser muy buena. Pero lo grave es que hay una intención, que es como oculto hacer algo malo para que sea aprobado. Y no se discuta. Y no exija un informe obligatorio del Consejo de Estado. Es decir, hay un fraude porque se está intentando ocultar. Es decir, esta gente que dice que trabaja por el débil, resulta que impuestos y que le dice que no va a cobrar la pensión que ha estado pagando el tío levantándose todos los días a las 6 de la mañana desde hace 35 años. Pues usted ha puesto ese dinero, pues bien. Pues ahora el gobierno socialista y de ETA le dice que no hay dinero para pagarle. Es el mismo que le dice, oiga, que hay un tío, los terroristas estos de la CUP que ahora dicen que no son terroristas. Y dices, joder, pero si la Guardia Civil les ha intervenido armamento, munición... Explosivos, explosivos. Armamento de guerra. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Cómo que no son terroristas? ¿Qué son? ¿Quieren que sigamos...? Son socialistas. Son socialistas. Son socialistas.